Hola, ¿qué tal mi gente? Aquí estoy. Es sábado 15 de abril y aquí estamos presto a llevarle a ustedes las informaciones meteorológicas para que usted en este sábado, ¿cómo viene este día? ¿Qué estará pasando? ¿Qué va a suceder durante todo este fin de semana? ¿Han cambiado no los modelos, las herramientas que nos daban a nosotros condiciones de estabilidad hoy sábado y lluvias mañana domingo? Vamos a verlo. Antes de que analicemos los fenómenos en esta imagen satelital, quiero mostrarle para la persona que me escriben por WhatsApp y que me dejan los comentarios aquí en el canal de YouTube, mire, el asunto que usted ha escuchado del polvo del Sahara, esto es el polvo del Sahara, esta es la nube de polvo, pero como usted puede observar, al amigo que me dice que ha escuchado que hay polvo del Sahara, observe que en el área del Caribe, aquí, estamos limpios. Usted ve, aquí no hay polvo, en esta parte. Así que no se preocupe que en el momento que esa nube de polvo comience los alicios a transportarla hacia el Caribe, usted por aquí se va a enterar. Así que puede estar tranquilo, usted si tiene algún tipo de patología que el polvo le afecta, quiero decirle que por el momento no tenemos polvo del Sahara en el área del Caribe. Mire, con relación a lo que es ya el área nuestra, las condiciones hipnóticas para hoy, podemos observar que hemos amanecido con un ambiente muy tranquilo acá, en todo lo que es el Caribe Central. Los fenómenos más cercanos, aquí se ve parte de nubosidad que se está moviendo desde el oeste, pero el fenómeno que perturba la atmósfera está aquí. Es esto que usted ve acá. Esto es una vaguada frontal asociada a un sistema frontal que está por acá y desde ahí sale esa vaguada frontal. Aquí se está generando un sistema de alta presión que está moviendo la vaguada frontal hacia nosotros. Hoy no llegará, pero sí va a seguir perturbando la atmósfera poco a poco para crear condiciones, sobre todo en las próximas 24 horas, se puedan generar lluvias significativas aquí en República Dominicana. Aquí, en lo que es el agua precipitable, se puede ver mucho mejor lo que le mostraba en la imagen anterior. Aquí se ve en el borde del área seca, esta es la parte seca, y esto acá, que ya yo sé que bastante se lo menciono y se lo muestro siempre, es el área húmeda. Entonces, entre lo seco y esta parte húmeda, ahí anda la vaguada frontal, anda en esta zona. Como usted puede observar, esta zona de acá es la que se está moviendo hacia el sur y ya se puede observar que aquí hay mucha humedad sobre nosotros, la parte norte del país. Sigue el norte siendo la zona donde hay más inestabilidad y donde se pueden generar las mayores precipitaciones. Pero usted puede observar que en esta zona de acá también se ve en forma de un sistema frontal acá, que poquito a poco se va a mover hacia el este y va a estar perturbando todo lo que es Cuba, Jamaica, Haití y aquí en República Dominicana. No tanto así Puerto Rico, pero sí se observa que en las próximas 48, 72 horas, esta parte del Caribe Occidental va a estar muy inestable por estas condiciones que le he mostrado. Visto esas condiciones, más otras herramientas que analizo de la tropófera media y alta, vea usted cómo se estarán distribuyendo las posibles lluvias en el día de hoy. No se ven condiciones de lluvias en la parte costera del Caribe, así que aquí en la Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, no se ven condiciones de lluvias, tampoco en San Cristóbal ni en Baní. Azoa, la parte urbana, Barahona y Pedernales seguirán seco en el día de hoy. Todo lo que es la parte costera caribeña y aquí la parte de la provincia de Altagracia no se ven condiciones de precipitaciones. Ya en la parte de la sierra del Ceibuato Mayor, aquí la zona de Michis y Sabana de la Mar, ahí se van a generar algunos chubascos de carácter débil entre las 3 y 7 de la noche. Aquí Monseñor Nohuel no se ve con condiciones de lluvias, se estará nublando en ocasiones, como también Monteplata, Sánchez Ramírez, que es una zona que llueve mucho, pero en el día de hoy no existen esas condiciones para que puedan originarse esas lluvias como la que observamos la semana pasada. Hacia el centro del país, Constanza, Jarabacoa, esta parte de San José de las Matas, e igualmente sobre Santiago Rodríguez, ahí se podrán presentar algunos chubascos de carácter débil, al sur de Santiago de los Caballeros, por igual se pueden presentar algunos chubascos, pero lo que es la provincia de España, el Mana Mirabal, María Trida Sánchez, Samaná, en esa zona no se ven condiciones de lluvias, tampoco Puerto Plata y aquí en la línea noroeste ni Monte Cristi ni Valverde estarán presentando lluvias en el día de hoy. Solo aquí Santiago Rodríguez y Dajabón se pueden presentar chubascos aislados al final de la tarde. Elías Piña no va a presentar lluvias, se pueden presentar en la zona de montaña de Elías Piña algunos chubascos, pero en la parte, en el municipio Comendador no se ven condiciones de precipitaciones. San Juan de la Maguana no se ven condiciones de lluvias, aunque en la parte de montaña, sobre todo hacia el norte de San Juan se podrán presentar algunas precipitaciones. En sentido general, hoy es un sábado que lo que va a ser mucho calor, pero no hay condiciones de grandes lluvias para la República Dominicana. Ahora, en las próximas 24 horas, el día domingo, mire usted lo que estará pasando a partir de mañana. Se observa que podría amanecer lloviendo aquí en la capital mañana domingo. Están dadas las condiciones, sobre todo porque ya la vaguada frontal acá estará incidiendo sobre nosotros y se observa que por el Caribe se perturban los vientos alicio. Usted puede ver que aquí sale una vaguada, se ve ese cambio de viento acá y eso podría mañana dejarnos algunas lluvias en las horas matutinas aquí en el país. Ahora bien, ya en la tarde, usted puede observar que el ambiente cambia. Por eso le digo que en las próximas 24 horas, el ambiente es que volvamos a tener precipitaciones significativas aquí en República Dominicana. Y se puede observar que tanto la llanura costera del Caribe, toda esta parte del nordeste, del este, igualmente hacia el centro del país, toda la cordillera central, sobre todo aquí en la cordillera central, que estas lluvias le aportan tanto a los ríos de la parte del Valle del Cibao como de la parte del sur del país. O sea que nuestras presas se alimentan con estas lluvias que caen aquí en la montaña. Mañana se observa un panorama meteorológico que todo luce indicar estará lloviendo después del mediodía aquí en lo que es República Dominicana. Los modelos han mantenido esa consistencia de que hoy será muy caluroso, de pocas lluvias, pero que a partir de mañana el ambiente volverá a cambiar, habrá mucho más humedad y vuelven los aguaceros a República Dominicana. Tenga usted un maravilloso y excelente sábado. Donde decida ir, hágalo con mucha precaución. Bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!